esta sin duda es la mejor alternativa el mejor método para transferir todos tus chats todos tus datos de whatsapp de un dispositivo android a un iphone intro y comenzamos bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo como lo destacado al inicio la mejor manera de transferir prácticamente todos tus datos todos tus chats todas tus conversaciones como lo quieras llamar de un dispositivo android a un dispositivo iphone u viceversa con una herramienta que te voy a estar compartiendo los enlaces van a estar ahí abajo en la descripción llámese porque has cambiado un dispositivo has comprado uno nuevo o ya desde que tengas un problema con el dispositivo android lo quieras trasladar todo al dispositivo ios este es el mejor método por medio de un programa eficiente hablo de un for transfer transferencia y restauración de whatsapp copias de seguridad whatsapp business prácticamente todo ahí de manera garantizable y bueno como destacado todos los enlaces van a estar ahí abajo en la descripción así es que mencionado todo lo anterior vámonos directos ya de grano el programa yo ya lo tengo descargado e instalado y bueno tenemos los diversos escenarios ya el dispositivo los dos dispositivos los tengo conectado iphone con el descargado del whatsapp pero no tiene no ha iniciado sesión y lo que es el whatsapp en el dispositivo android así es que me desplayó hasta whatsapp y después de esto vamos a estar esperando a que comience a detectar por la depuración usb lo que es el dispositivo android pero a la par que también detecte lo que es el dispositivo iphone porque no lo está reconociendo ahí vamos a volverlo a conectar ahí lo tengo ya conectado finalmente lo ha reconocido vamos a observar que acá lo tenemos y finalmente lo que hacemos es el origen al destino a este iphone así es que de una manera rápida transferencia de datos de whatsapp o transferencia o transferencia y fusión de datos de whatsapp ambas son un poco diferentes así es que le podemos dar aquí transferir después de esto nos va a estar detallando un par de advertencias que los datos se van a sobreescribir en el iphone 6s le podemos dar aquí en copia de seguridad reparar los datos de whatsapp en el dispositivo no destaca seguir los pasos para activar la copia de seguridad cifrada de extremo extremo en chats aquí en marcarlo como habilitar el extremo extremo pasos que nos destaca que hay que realizar en el dispositivo android así es que lo estaremos realizando finalmente cuando ya ha realizado lo que es aquí la seguridad del cifrado de extremo estaremos en la copia de seguridad tal cual lo enmarca aquí lo que es esta mini guía prácticamente todo el proceso validado de manera continua le podemos dar aquí en continuar y se obtienen los datos de whatsapp del dispositivo de origen 28 28 seleccionar el método de verificación verificación de claves de 64 bits o verificación por código verificación por código demora mucho hay que destacarlo anteriormente demoraba mucho pero la verificación de claves es que ingresar hay que ingresar la clave de cifrado de 64 bits así es que esa clave la tenemos en el dispositivo aquí es muy importante destacar que cuando creaste la copia de seguridad cifrada de extremo extremo hay que copiar la clave de 64 bits que hayamos creado que se haya creado alatoriamente así es que una vez haberle tomado foto haberla guardado en notas simplemente lo que vamos a hacer es escribir rellenar todos estos campos voy a pausar y retomo cuando lo haya completado cuando hayamos completado los campos del cifrado de 64 bits ingresado en las claves vamos a darle en verificar hay que destacar que seleccionamos aquí los datos que vamos a transferir le damos acá en continuar y comienza el proceso de la recuperación así es que hay que finalmente cuando ya hemos iniciado sesión en el dispositivo destino le podemos dar aquí iniciar sesión comienza el proceso de restaurar los datos en el dispositivo bueno la restauración fue rápida porque había pocas pocos chats así es que vamos a esperar un poco a que cargue el proceso de la restauración en el dispositivo aires ahí tengo lo que es el dispositivo android que de esta manera pues fíjate que ya no está con el whatsapp y este dispositivo lo que está realizando es la transferencia bueno prácticamente la restauración así es que una disculpa si se desenfocó muy mal porque olvidé mi ahí lo que es mi tripié pero bueno vamos a esperar un poco a que termine este proceso finalmente ya entro ahí y lo que voy a realizar es entrar al whatsapp para que de esta manera observemos que se está optimizando y ya tengo ahí todos los datos completamente restaurados así es que de manera correcta lo tenemos ahí obviamente me falta un poco de red pero ya tenemos todo completamente restaurado así es que nada yo hasta aquí voy a estar dejando este vídeo recuerda como siempre suscribir a este canal ahí lo tenemos la transferencia completamente exitosa ahora con este método del cifrado de extremo extremo así es que nada nos veremos hasta la próxima bye bye